Bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión. Hoy se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, que este año llega bajo lema Acompañar en el Sufrimiento. Un momento para sensibilizar sobre la asistencia a los enfermos y a aquellos que los cuidan. Y es que ya recuerda el Papa Francisco que aunque se ha avanzado mucho hay lugares y situaciones de mayor pobreza y exclusión donde es necesaria la atención sanitaria junto al acompañamiento pastoral. Y como todos los días también nos acordamos de los enfermos de COVID. Hoy tres víctimas mortales con lo que el total se eleva a 751. 40 de ellas en 11 días que llevamos de mes, casi el doble que el año pasado. Se trata de dos mujeres vacunadas de 86 y 91 años y un hombre de 89 años sin vacunar. Y también empeoran los datos en la UCI con dos pacientes más hasta los 16. En la última jornada se han detectado 545 casos nuevos y hay 148 hospitalizados. Las incidencias siguen cayendo, 2.190 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y 775 a 7 días. Los emprendedores de la región son los que se podrán beneficiar en esta ocasión de un nuevo paquete de ayudas de Sodercán que ha previsto 900.000 euros de presupuesto para nuevos sectores. La sociedad lo ha denominado en Precán Plus y se trata de subvenciones para autónomos o empresas de nueva creación y que se abre a servicios administrativos, actividades sanitarias y de servicios sociales o artísticas, recreativas y de entretenimiento. Todas vienen demandando ayuda en los últimos tiempos. Hay muchos profesionales autónomos que necesitan ampliar sus instalaciones, que necesitan adecuar equipos, etc. Entonces hemos considerado oportuno, porque nos lo venía demandando el sector, ampliarles y atenderles. En el sector artístico nos ocurre lo mismo, nos ocurre lo mismo. Hay una fuerte demanda que va de alguna manera unida también a los TIC. De alguna manera va todo unido a los TIC y necesitan adecuar sus instalaciones, etc. Y también nos lo venían demandando y hemos querido meterles en esto. Y todo lo que tenga que ver con producciones, por ejemplo, culturales, artísticas, etc. También van a tener la posibilidad de solicitarlo. El objetivo, favorecer el que se creen nuevas empresas y consolidar el crecimiento de pymes recientes, porque el arranque es lo más complicado y con esta rama de ayudas se cubren gastos de constitución, puesta en marcha, mobiliario, formación, etc. Hasta un máximo de 55.000 euros por solicitante. Son momentos difíciles, complicados normalmente y ahí queremos incidir en ellos, de manera que les vamos a ayudar en todo lo que es la gestión, en subvencionarles los gastos, en subvencionarles equipamientos, incluso mobiliario, software, equipamientos informáticos, etc. Pues para favorecerles y ayudarles durante esos dos primeros años que suelen ser los más duros. Asesoramiento que parte del equipo de técnicos de la sociedad que acompañan al emprendedor durante sus primeros años de andadura empresarial. Los gastos, eso sí, subvencionables, son los que se acrediten desde julio de 2020 y hasta el 15 de junio del presente ejercicio. El 112 ha obtenido en 2021 270.000 llamadas, 740 al día. En principio son menos que en 2020, un 7,67%. Pero lo cierto es que han descendido las llamadas vacías, las que son bromas, de niños o las que nadie contesta. Un servicio que es cada vez más conocido. Gracias al conocimiento del servicio, aspecto en el que ponemos recursos y esfuerzos desde el Gobierno de Cantabria, con esa difusión de información continua y la constante realización de visitas a las distintas sedes, está cada vez más y mejor utilizado. Y las llamadas recibidas, por lo tanto, son cada vez más acordes con el ámbito de actuación. Más temas. Aprobación en el Consejo de Ministros en los últimos días de un millonario plan de ayudas para apoyar al sector agroalimentario español y, por ende, del que se benefician también agricultores y ganaderos cántabros. Más de 7.500 empresas. Y que va en la línea de la apuesta del PSOE de Pedro Sánchez de valorizar este sector estratégico, del que ya han dado muestras antes con otras aprobaciones, como la Ley de Cadena Alimentaria, la nueva PAC y este nuevo plan de ahora, que demuestra para el PSOE que, pese al ruido que algunos que afirman que los fondos europeos no están llegando, la realidad es distinta. Mil millones de euros que movilizarán otros 2.000. Dijimos que íbamos a cumplir con este sector y lo cumplimos y lo demostramos ya con una ley de cadena alimentaria, una ley necesaria que el Partido Popular no apoyó y lo hicimos también con la nueva PAC para el periodo 2023-2027 aprobada en el seno de la Unión Europea y que va a beneficiar a cerca de 700.000 agricultores y ganaderos de nuestro país y ahora lo hacemos con este PERTE agroalimentario, un PERTE que es garantía de futuro para Cantabria y también para España. No solo este sector es el presente, sino también que tenemos que contribuir desde la política, desde el Gobierno de España, a que sea un sector de futuro. Por eso, la inversión de mil millones de euros que el Gobierno de España va a dedicar a través de este PERTE y que va a permitir movilizar otros 2.000 millones, es decir, 3.000 millones de euros para la transformación del sector que en definitiva tiene como fin impulsar al campo, proteger al campo, acompañar a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores en las nuevas oportunidades que creemos tiene el sector. Un PSOE que se ha felicitado de igual manera por el acuerdo logrado entre el Gobierno y los sindicatos para la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, que representa la mayor subida en los últimos tres años, pero que no se quedará ahí. Y vamos a seguir trabajando para seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. Las cifras globales que maneja el Gobierno de España, con datos además del INE, de la encuesta de población activa, es que en el entorno de 2 millones de españoles y de españolas se van a beneficiar de la subida del salario mínimo a 1.000 euros. Y en el caso de Cantabria estamos hablando del entorno de 15.000 trabajadores y trabajadoras. Por tanto, es una extraordinaria noticia. Hoy, hace una semana, que tres concejales que se presentaron por el PSOE en Arredondo protagonizaron un intento de moción de censura contra el alcalde. Sobre los motivos y cuál es la situación en estos momentos, de ello se ha pronunciado la portavoz del Partido Socialista Autonómico. Afirma Rotunda que poco se ha hablado de los motivos de la acción y que el PSOE cumple a reja tabla el pacto antitrasfugismo. Yo creo que igual se ha hablado poco de esos motivos, pero queremos decir claro y contundente que ahora mismo ningún miembro de SEOS, tres concejales que se presentaron por el PSOE de Cantabria, pertenecen al PSOE de Cantabria. Por lo tanto, no se puede ejecutar ninguna expulsión, ni hay una agrupación, ni un comité local donde ejercer ese derecho, como todo militante del Partido Socialista que nos presentamos a un cargo público en el cual tenemos un código ético que cumplimos escrupulosamente. Por lo tanto, el PSOE cumple firmemente con el pacto antitrasfugismo y así va a seguir diciendo. El Partido Regionalista ha rechazado la modificación del régimen de autónomos con 13 tramos y cuotas variables en función de los ingresos propuesta por el Gobierno Nacional. Por eso el PRC ha presentado su propia propuesta en la que se tenga en cuenta la negociación. Por eso, desde el Partido Regionalista de Cantabria presentamos una iniciativa con la que pedimos respaldar un sistema de cotización justo y una reforma del RETA que vaya enfocado a obtener mayores prestaciones sociales para este colectivo. Creemos que es imprescindible que se produzca dentro de un contexto de negociación y diálogo social. Y mientras el PP ha pedido el fin de las restricciones, que dañan la economía y no contienen el COVID, así se ha pronunciado la presidenta del partido en el Comité Regional, celebrada anoche. Es el momento de levantar todas las restricciones económicas en el comercio, en la hostelería y también en el ocio nocturno. Restricciones económicas que siguen siendo hoy extremas en Cantabria, en nuestra comunidad, a pesar de ser totalmente residuales en nuestro país y a pesar de haber demostrado su nula eficacia vista la evolución de la pandemia en las distintas comunidades autónomas. El puerto de Santander cumple 150 años y lo hace con un nuevo logo que han presentado esta misma mañana. Moderno, diferente y con el 150 aniversario como telón, imitando una de las grúas que son símbolo del puerto. El palacete de la embarcadera ha sido el escenario elegido para que el presidente de la autoridad portuaria y el consejero de Industria den el pistoletazo de salida a esta efeméride que se extenderá durante todo el año. Manos Unidas continúa con su intensa campaña para presentar las acciones de este 2022. Anoche fue el turno de Santander en el Teatro KASIC, donde han presentado sus actividades y los cinco proyectos de este año, dos en la India para mejorar la nutrición y la sanidad, uno en la República Democrática del Congo destinada a las mujeres, otro en el Chad para mejorar la educación y uno de emprendimiento juvenil en Bolivia. Para ello han contado con la presencia de Ana María Torre, quien ha sido misionera en numerosos puntos del mundo. El lema de esta campaña es nuestra indiferencia, los condena al olvido, pero ella va más allá de la indiferencia porque asegura que ignoramos estas realidades. A mí me llama la atención la ignorancia, ignoramos esas realidades del mundo. Entonces, la realidad del Congo, por ejemplo, me dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nuestra Europa vieja y pequeña viva como si fuéramos los amos del mundo? Estas son solo algunas de las actividades que tienen manos unidas para este 2022, porque prometen un año lleno de proyectos. Hay una campaña muy bonita que es Enlazate con la Justicia. Este año se va a introducir reflexiones y textos de la Fratelli Tutti del Papa, que es maravillosa, igual que fue la Laudato Si, que también se trabajó con la justicia climática. También tenemos otra campaña que es la campaña Pobreza Cero, tenemos las de 24 horas, se enciende una luz para iluminar el mundo. Y luego el gran trabajo también de manos unidas dentro de la identidad, es la sensibilización, concienciación de las causas, de por qué suceden. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Abrimos ya tiempo para la cultura y lo hacemos en la Filmoteca Regional Mario Camus, ubicada en Santander, en la calle Bonifaz, con una doble sesión. Les traemos algunas de las novedades para este fin de semana. La primera de ellas, El Último Metro, siguiendo el ciclo de François Truffaut, que se está emitiendo durante todo este tiempo. Como ven, la película que tienen en imágenes trata de la ocupación nazi de una París, ocupada en 1942. En ella, un grupo de actores trata de sacar adelante una obra de teatro. Nadie sospecha que su director dirige un judío, está en el sótano, y que dirige la obra mediante indicaciones a su mujer. La cita, este sábado, a las 7 de la tarde. Y el domingo, a las 5 de la tarde, Clifford, el gran perro rojo, película de 2021 de Walt Becker. La historia de Emily Elizabeth, que recibió un pequeño cachorro rojo, que a la mañana siguiente es un sabueso de 3 metros de altura, en un pequeño apartamento de Nueva York, lo que la lleva a embarcarse en una gran aventura junto a su impulsivo, Tío Casey. ¿Clifford? ¡Tío Casey! Vamos a llegar tarde al cole. ¿Sobre el perro? Y hasta aquí llega el informativo de hoy. Más actualidad a partir de las 8 y media de la tarde. Nosotros nos despedimos, pero pueden seguir en Popular Televisión. De momento, les dejamos con comprometidos. Más actualidad a partir de las 8 y media de la tarde. Nada, que no vamos a andar editando, pero sí la grabamos para el de las 8 y media. Gracias.